El miedo que tengo de hablar de todos los sueños que habitan en mi soledad y crecen cantar de un moleno. Ven, que esta noche tenemos para tu presidencia. Por la espuma romperá el mar. Ven, que esta noche será desde que no hace tiempo. Tan exigente como el compás de un polerón. Luce el poeta que ahora te va a decir. Qué tan sencillo mirar por el alma te quiero. Es como mirarte mientras te canto un polerón. Ven, que esta noche será desde que no hace tiempo. Ven, que esta noche nos pagó en silencio. Como la espuma rompe las rojas del mar. Ven, que esta noche será desde que no hace tiempo. Ven, que esta noche será desde que no hace tiempo. Ven, que esta noche será desde que no hace tiempo. Ven, que esta noche será desde que no hace tiempo. Ven, que esta noche será desde que no hace tiempo. Ven empezando con a cada decisión